Bienvenido, bienvenida una vez más a otro vídeo. Alberto, ¿qué sistema me recomiendas entonces para tener más privacidad a la hora de navegar o hacer otras gestiones en internet? Cuando estoy en un hotel, en una cafetería, en el aeropuerto o desde casa también. ¿Cuál es la diferencia entre un servidor VPN y un servidor proxy? Bueno, pues aunque en este vídeo te lo explico rápidamente, aquí arriba te dejo dos vídeos. El primero en el que explico que es una VPN y sus usos, que gustó por cierto mucho a la gente. Y aquí arriba también te dejo un segundo vídeo en el que explico que es un servidor proxy y sus usos, que también gustó mucho a la gente. Y en este vídeo de ahora te explico las diferencias entre ambos servicios. Vídeo cortito, cortito. Considera suscribirte si aún no lo estás para estar al tanto de nuevos conceptos, recomendaciones y noticias destacadas en el mundo de la tecnología y la ciberseguridad. Explicado fácilmente para todos los públicos. Mi nombre es Alberto López y te lo voy a transmitir todo de manera sencilla. ¡Comenzamos! Al lío. Comienzo diciéndote que ambos servicios, VPNs y proxys, ocultan nuestra identificación en Internet. Es decir, ocultan nuestra dirección IP ante los servicios finales de los que queremos hacer uso. ¿Cuáles pueden ser estos servicios finales? Por ejemplo, Amazon, YouTube, Gmail, Google Maps, Dropbox, Netflix, etc. Dicho esto, éste actúa como intermediario y portavoz tuyo ante las peticiones que hagas hacia Internet. Es decir, transmite tu petición dirigida a unos y a otros servicios de Internet, como los que he mencionado hace unos segundos. Pone a tu petición su identificación, es decir, su IP en este caso. Y por lo tanto, su geolocalización. Porque conociendo la IP de una petición, puedes saber aproximadamente su localización. No lo hacen con la exactitud de un GPS, lógicamente, ni se aproximan. Sino que te pueden ubicar en una localidad, provincia o país concreto. Es de esta manera como tu dirección IP no llega al servicio final y se mantiene tu anonimato a nivel de IP y localización. Es decir, que si te conectas, por ejemplo, desde una cafetería, desde un aeropuerto, desde un hotel o desde tu casa, haciendo uso de un servidor proxy, no esperes lograr privacidad en el caso de que le dé a alguien por intentar absorber o interceptar tus datos. Como pudiera ser un ciberatacante, un proveedor de servicios de Internet, el gobierno o cualquier otro interesado. Olvídate, si interceptan la comunicación, pueden ver lo que has estado enviando y recibiendo. Dicho esto anterior, un servicio VPN, un servidor de VPN, te proporciona los mismos beneficios que un servidor proxy, pero además cifra los datos que envías y recibes. Como ya te comenté en el vídeo que hice y te dejé aquí arriba como recordatorio, el cifrado se produce entre tu sistema y el servidor VPN. Es decir, que si usas una VPN, tanto si estás en una cafetería, en un hotel, en un aeropuerto, en tu casa, adicionalmente a lo que logras con un servidor proxy, sí que vas a lograr privacidad con el uso de la VPN, debido al cifrado de tus datos, evitando que alguien, si intercepta o roba tus datos, pueda ver la información. Y antes de terminar con el vídeo, cuatro diferencias más. Punto número uno. Aunque ambos servicios suelen ser relativamente fáciles de configurar, el servicio de proxy suele ser más fácil aún. Punto número dos. El servicio de proxy suele ser más barato que el de VPN. Punto número tres. El servicio de proxy no suele requerir la instalación de aplicaciones. Y punto número cuatro. Como dato adicional, es más probable que se almacene y se guarde el registro de tu actividad en un servidor proxy que en un servicio de VPN. Pero aún así, conviene que siempre revises las condiciones y características de cada empresa o proveedor de estos servicios antes de hacer uso de él. Que se cumplan estas cuatro diferencias dependerá mucho de las mejoras y avances de unos y otros servicios y de unos y otros desarrolladores de proxys y VPN también. Tómalos como una referencia, pero sabiendo que habrá excepciones al respecto. Dicho eso, valora suscribirte si eres nuevo o aún no estás suscrito para poder seguir publicando por mi parte más vídeos de tu interés. Y así irás dominando la tecnología y la seguridad en los sistemas informáticos. Buen trato, ¿no? Pues comparte este vídeo con quien consideres que le puede interesar o gustar este tipo de contenido. En definitiva, mi opinión es que el servicio de VPN a todos los efectos es mucho más completo que un servidor proxy. Si quieres un túnel por el cual vayan tus datos cifrados hasta el servidor de estos servicios y despreocuparte por lo que ocurriría si alguien intercepta tus datos, utiliza una VPN. Si buscas simplemente ocultar tu IP y no te importa que alguien pudiera interceptar tus datos o que esto último no entra dentro de tus preocupaciones, opta por un servidor proxy. ¿Y tú? ¿Qué servicio sueles utilizar? ¿Tienes alguna duda sobre lo que te he comentado? Cualquier cuestión en comentarios. Como estos vídeos tienen casi el formato de podcast, casi, puedes estar escuchándolos y aprendiéndolos mientras estás en la oficina, en el salón, en la cocina, en el despacho, en la habitación, en el baño. Hasta aquí el vídeo de hoy, en formato ligero y rápido de digerir. Espero que haya resultado de tu interés y si así ha sido, pues bueno, puedes darme un like. Si estás suscrito a mi canal y ves mis vídeos, como casi siempre suelo decir, vas a coger una base de conocimiento muy buena, no dudes y suscríbete. Ha sido un placer. ¡Adiós!